Pero a ver, yo lo que voy a decir es lo siguiente, ¿qué no saben los senadores que lo que están haciendo es que están incendiando el país? Mira, la CMDH todos sabíamos ya, obviamente que me queda claro que el presidente tiene preferencias y así, así o así, pues no, esto no hay un cambio, ¿no? Pero que le dejes a la hija de Rosario el cargo, cuando está objetada de inmunidad con el tema que hoy acaba de salir a la luz pública, donde tú no puedes tener un cargo político, eso es si te lo pide la constitución. Y entonces ella manda una carta, que es la que firmas bajo, o sea, si es verdad, para decirle que no estás en ningún cargo, y así se la pasó al Senado. Y resulta que ahora ya que es presidenta, renuncia a Morena al Consejo Político y el INE le contesta al Senado que ella sigue siendo parte del Consejo Político de Morena. Entonces aquí, pues ya al Senado se le cayó el teatro, ¿por qué? Porque está afectada de inmunidad. Luego viene Monreal a amenazar a decir que a los gobernadores que no acepten las recomendaciones, los van a presentar a juicio político. Verás, yo no sé dónde estudió Derecho hoy. Eso es imposible te voy a explicar por qué. Las recomendaciones de la CNDH no son obligatorios, no son vinculantes. Si las acatas sí, si no, no, no se modificó la ley para poderlo hacer, que es lo que querían todos modificar y darle bien a la CNDH. Sí, es más el efecto mediático que se tenía. Es correcto. Pero el problema que tienes, ¿cuál es? La recomendación empezaba por la persona moral que te la hacía, porque se entiende que alguien que sea un Ombudsman es alguien que no tiene cola que le pises. Y entonces siempre se había distinguido por eso la CNDH. Bueno, creo que los titulares de la CNDH todos tuvieron cola para pisar. Todos han tenido, o sea, sus asegúnes, ¿no? El problema que tenemos aquí es que esto es más grave. ¿Por qué? Porque se entiende que en la 4T estás votando por un cambio. Claro. Y si ese cambio no se registra. Mira, a mí cuando me preguntan, ¿por qué? Porque yo creo en un cambio. Yo voté por un cambio. Yo no estoy viendo cambios en operación política. Estoy viendo exactamente lo mismo. Y es más, ya no lo mismo. O sea, más delicado el tema. O sea, es esto por esto. Y entonces vea un desmantelamiento de las instituciones autónomas. Sí, de aquellas que además estaban con un señalamiento muy claro de beneficio ciudadano. Entonces sí es un problema. Aunque fuera poquito. Mira, la CNDH va a ser más problema porque ya se pronunció la Corte Interamericana alegando que la autonomía de esta institución, yo creo que lo ideal sería que renunciara y se vuelva a convocar otra vez a las personas que vayan a participar. Las gentes que estaban dentro renunciaron e inmediatamente lo adlinchan diciéndole que estaban en el pandero, estaban en el poder. Y son físicos de dólares. El problema que tenemos, ¿cuál es? Yo creo que aquí ya está afectada de nulidad. Y lo que deben hacer los senadores es ver, es estudiar derecho. ¿Por qué? No puede ser un juicio político con un gobernador. El gobernador, fíjate lo que puede hacer. Puede aceptar la recomendación o no la puede aceptar. Si no la acepta, tiene que decir por qué no la acepta. Yo como principal agro pondría, no la acepto porque está afectada de nulidad la asignación de la titular. Quien la está emitiendo, no tiene la calidad moral y no ocupa el registro cultural por lo cual para un servidor es ineligible. Y entonces te vas a ir a la Suprema Corte. Y si la Corte es de más bien simple, no tienes que darle gran ciencia. Requisitos. No tener cargo político. Ya constó el INE, si tiene cargo político, se acabó el asunto. Ya no hay más para dónde hacerse. Gracias por ver el video.